Buenas, soy Javier Arcenegui, vuestro tutor de este curso completo de Arduino impartido desde ardubit.es Esta es la novena lección y vamos a hacer algo muy parecido o similar a lo que hicimos en la lección número 4 Vamos a dividir una parte teórica y una parte práctica En la parte teórica vamos a ver que es un actuador, que es un relé, como conectarlo a un cable Y también vamos a ver un sensor de presencia mediante infrarrojo Si ya han visto todo esto, pueden pasar a la parte práctica Si no lo han visto, también pueden pasar, pero no lo recomiendo En la parte práctica vamos a hacer un sistema de climatización gracias a estos elementos y a un sensor de temperatura Bien, vamos a comenzar entonces viendo que es un actuador Un actuador, como su propio nombre indica, es un elemento que nos permite actuar con otras cosas Por ejemplo, gracias a un LED podemos actuar de forma lumínica Gracias a una pantalla nos podemos interactuar con nosotros dándonos la información necesaria Y por ejemplo, con un relé podemos interactuar con la red eléctrica Como acabo de comentar, un relé no es más que un dispositivo que nos va a permitir interactuar con la red eléctrica Este sería el símbolo del relé Una peculiaridad del relé es que la parte de entrada que va conectada a nuestro arduino Está totalmente aislada de la parte que va conectada a la red eléctrica De esta forma no se producirá ningún tipo de cortocircuito cuando manejemos este tipo de componente Bien, en el estado de reposo, cuando no tenemos el relé conectado o bien tenemos un nivel bajo En la entrada de nuestro relé, el terminal común o nodo común va a estar conectado al borne normalmente conectado Llamado así, pues es su estado de reposo En el caso de que conmutemos a un nivel alto, nuestro interruptor va a conmutar también de la misma forma De tal forma que se conecte en el borne normalmente abierto Llamado así porque en el estado de reposo se encuentra abierto Dicho de otra manera, se trata nada más y nada menos que de un interruptor como el que podemos ver en la pantalla Pasar de este interruptor a nuestro relé, pues simplemente abriendo el interruptor nos vamos a encontrar algo muy parecido a esto Simplemente desatornillamos y nos lo llevamos al conector común y al normalmente abierto Lo vamos a llevar al normalmente abierto, pues nos interesa que solamente se conecte cuando nosotros queramos En el caso de que queramos hacer lo mismo con un trozo de cable de una alargadera Simplemente con mucho cuidado y desconectado de la corriente eléctrica para evitar todo tipo de sustos Con mucho cuidado para no dañar los cables internos vamos a hacer una pequeña incisión en una parte del cable A unos 10 centímetros, con el mismo cuidado para no dañar ni hacernos daño, vamos a hacer otra incisión Posteriormente vamos a unir las dos incisiones mediante un pequeño corte También con mucho cuidado para no dañar los cables internos Y vamos a retirar la cubierta De tal forma que ahora tendremos los cables totalmente descubiertos Vamos a hacer un pequeño corte sobre uno de los cables, independientemente de cual de los dos sea Y lo que vamos a hacer es pelar aproximadamente medio centímetro de cable Y de la misma forma vamos a conectarlo al común conmutado y al normalmente abierto De esta forma ya tendríamos nuestro relé instalado en un cable Ahora vamos a ver que es un sensor de presencia mediante infrarrojo o un sensor PIR Es un sensor que simplemente nos va a devolver un valor positivo o un valor alto Cuando nos encontremos delante del sensor Generalmente suele venir con una cúpula Esta cúpula no es más que una lente que lleva todos los rayos hacia el sensor Que es este que tenemos aquí en medio He quitado esa cúpula o he hecho un esquema de dispositivo sin esa cúpula Para que podáis ver el PIN OUT Es importante que hagamos esto porque en cada dispositivo podemos encontrarnos un PIN OUT diferente Si le damos la vuelta al dispositivo vamos a ver que también tenemos aquí tres PINES Que vienen conectados dos juntos mediante un JUMPER Para los que no sepan que es un JUMPER Es un dispositivo de plástico que dentro tiene un metal que une dos elementos adyacentes Normalmente suele venir conectado entre estos dos PINES Esto se denomina modo HEIGHT El modo HEIGHT es un modo en el que vamos a tener un sensor por pulso Cuando detecte mediante este potenciómetro vamos a controlar la sensibilidad Cuando esa sensibilidad detecte que hay una presencia Se va a mantener encendido durante un tiempo especificado con este potenciómetro En el modo LOW que sería esta conexión que habría entre estos dos PINES Estamos hablando del modo continuo Luego, este potenciómetro no tendría sentido Tan solo tendría sentido el potenciómetro de la sensibilidad De tal forma que una vez detecte que hay una persona Hasta que no deje de detectarla va a estar encendida esta salida Bien, por último, darnos cuenta que esto que tenemos aquí es un microcontrolador Como comenté en la lección número 7 Los sensores digitales vienen gestionados por un microcontrolador Esto nos permite que podamos controlar esta salida a la entrada del relé Y por ejemplo, si está conectado a una lámpara Que la lámpara se encienda solo y exclusivamente cuando nos detecte Bien, ya he dicho todo lo que hay que decir en esta parte teórica Y decir que si tenéis alguna duda en ardugeek.es Dentro de esta lección, abajo del todo, vais a poder dejar comentarios Si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario De la misma forma, si os da vergüenza dejar un comentario para que la gente lo lea Podéis mandármelo a mi correo privado Bien, por lo pronto, esto es todo lo que vamos a ver en la parte teórica Así que nos vemos en la parte práctica Hasta ahora